Muchas personas tienen venitas rojas en la cara, sobre todo en las mejillas o en la nariz, que les dan un aspecto rojizo, sofocado, sobre todo con los cambios bruscos de temperatura de frío a calor. A esto se le llama cuperosis. Hoy en día la cuperosis tiene una muy buena solución con láser. De hecho, en mi opinión es uno de los tratamientos más agradecidos. En nuestra clínica el sistema es el siguiente. Primero hacemos una buena exploración, a menudo necesitamos lámparas de luz polarizada para ver bien su extensión y el tipo de vena y después planificamos su tratamiento. El tratamiento básico en la mayoría de la gente en esta clínica consiste en aplicar en la misma sesión dos tipos diferentes de láser, porque hemos visto que al combinar dos láseres se obtiene mejor resultado que con uno solo. Estos láseres que utilizamos en este momento son un láser que se llama de KTP y un láser que se llama de colorante pulsado, que mucha gente lo conoce como láser candela. El tratamiento dura unos 10 minutos, es un poco molesto pero perfectamente tolerable y los resultados por sesión yo diría que son muy buenos, del orden de un 40 o 50% de mejoría en una sesión en un paciente estándar. Por supuesto hay casos difíciles, pero en general el resultado es muy bueno. Las sesiones se repiten cada dos meses o cada mes según una persona y suelen ser necesarias unas dos o tres sesiones para un buen resultado.